Este año en Cárdenas, un pequeño municipio en México, los niños se toman la Semana Santa y representan un viacrucis protagonizado únicamente por ellos mismos. Rodrigo Vidal tiene 10 años y representa a Jesús en el viacrucis que tiene como fin orar para que se acabe la pandemia y para que cese en los feminicidios en México. Le pediría que diera un alto a todos los que matan mujeres, a todos los que violan. Poner un alto al feminicidio. Esta actividad surgió a insistencia de los menores y porque su parroquia permanece restringida a las actividades litúrgicas con aglomeraciones para evitar contagios por el coronavirus. El trabajo de preparación de estos jóvenes fue arduo y duró unas dos semanas en las que se trabajaron en la representación infantil. Esta va desde la detención de Jesucristo a la misa de la última cena, el lavado de pies, el pésame a la Virgen, la marcha del silencio, la adoración a la cruz y la crucifixión.